Estamos con... Mónica. Mónica. ¿Y sobre qué tema vas a hablar, Mónica? El mal de Kawasaki. El mal de Kawasaki. La enfermedad que puede llegar a ser mortal. Ya, prosiga. El mal de Kawasaki es una enfermedad mortal que si no se toma atención inmediata podría tener menos posibilidad de vida y podría morir. La enfermedad de Kawasaki es una esgaña dolencia cardíaca infantil a condiciones mortales que obtiene la primera vez en los finales del siglo XIX. A pesar de que desde ese entonces el objeto de estudios esta enfermedad ha dejado de parplejar a varias generaciones de médicos y la han conseguido establecer en la causa de 9 de julio de 2015. Es más común en los bebés y en los niños pequeños. Las primeras etapas suelen ser presentarse zarpullidos, fiebre, síntomas incluyen la fiebre alta, desmacración de piel y en las etapas avanzadas puede producir inflamación a los vasos sanguíneos medicados vasculitis. También afecta a los ganglios y linfáticos de la piel y las membranas muscosas como la la clavidad muscular. Ya. En mi opinión es una enfermedad muy seria. Esta enfermedad puede aparte puede ser consecuencias en la sangre. Puede que incluyente y cuando te inyecten tienes que tener más información por seguridad. Lo peor es que tal vez hay miles de niños que literalmente están luchando por sus vidas sabiendo que tienen una vida por delante. Muchos mueren a causa de esta enfermedad u otra enfermedad. Les mostraré una foto que puede ser fuerte. Advierte, estas imágenes son muy fuertes y no para sensibles. Ahí tiene la piel dimacrada y ahí tienes arpullidos y tal y los ojos rojos y acá es otro cierto. Tal vez no sufren tanto, tal vez algunas dicen que no sufren tanto y lo digo de corazón porque ya lo tuve y no quiero que otros lo tengan. Bueno, ya y muchas gracias por su participación y por el mal de Kawasaki y muchas gracias por su trabajo y chao. Mane un saludo al futuro. Hola. ¡Aaah!